En realidad arranca, pone de primero de mes, antes era hasta el 20, ahora se achica el 15, va bajando la venta, ¿entendés? La gente cada vez compra menos. Y busca precios, por eso nosotros en general vendemos usados, no vendemos nuevos. Es mal consumo en usados y en rebuscar un precio en un parche, en un lado vale tanto, en otro vale tanto. Nosotros el 100%, un 80% desde la fecha que dice él, al 15 se labura bien y otra se labura pero está tranquilo. No es tanto como los primeros días. Y la gente trata de buscar esta alternativa, no comprar algo nuevo porque no le alcanza y buscar algo usado. Eso sí, sí, sí por el bolsillo del cliente, más que nada. ¿Y qué diferencia tenemos de precio entre algo nuevo y algo usado? Sí, ahí ya tenés un precio, te tiro así como decir, nada más una cubierta 14 nueva vale 150 mil pesos y acá con 35, 40, es algo dentro de todo no nuevo pero algo usado como para, un ejemplo como para ir a la BTB y puede viajar tranquilo. Sí, dentro de todo es algo usado y que le valga la pena, o sea, no nuevo pero usado que decir me voy de viaje tranquilo y a mantener el auto de una manera no nueva pero con algo usado que estoy tranquilo. Según el bolsillo en realidad, no le puede dar esa recomendación. Por lo general vienen hasta con el tren lantero destrozado, se le come la cubierta adentro, todo, por ahí tienen que hacer tren lantero y ponen la cubierta y siguen andando. Trata de solucionar dentro de lo que tiene el cliente, o sea, si el cliente viene y te dice, tengo para comprar una sola cubierta, tratar de ayudarlo y mantener lo que él tiene del otro lado y lo acomodá, como para que se vaya tranquilo él y dentro de todo nosotros también nos quedemos tranquilos de cómo se va el cliente de acá. ¿Se queja la gente de los precios o más o menos los pueden ustedes mantener y la gente viene y sigue comprando? Y dentro de todo lo mantenemos, tratamos de no matarla porque después, si vos, vos ponés, le entra a uno hoy y mañana querés volver y capaz que si lo matás en el momento, al otro día no lo tenés más. Y perdés, si no, no sigue toda esta rueda. Esta rueda viene ya de hace rato, venimos laburando siempre, todos los días, sí, con un horario fijo todos los días. Ya nos conocen, ya arrancamos acá en lo que es este rubro. Pero sí, tratá de mantenerlo ahí. Una cámara nueva, hablando de una 14, vale 15 mil pesos, antes valía 12, tratás de no... Es también cuando vos comprás, vos tenés que comprar a un repuestero y el repuestero te dice, mirá, yo te lo dejo tanto y vos algo le tenés que sumás. Si ellos vienen con un aumento, tenés que tratar de aumentar dentro de lo que vos la podés mantener y que la gente no se queje. Hay mucha gente que tenés que se queja, hay mucha otra gente que viene y no se queja de nada porque hoy en día, así como estamos, tratamos de pilotearla más o menos como se puede. ¿Se espera algún nuevo aumento? ¿Ya tienen idea de si va a aumentar el próximo mes? Por ahora no, nosotros no, ya con lo que tenemos, lo mantenemos. Somos seis laburando acá dentro. Ya es como una familia de lo que es esto y se mantiene, se trata de mantener eso. Si vemos que se complica un poquito y un poquito lo tenés que subir. Pero no es todos los días como algunos dicen, sí, se aumenta, se aumenta, no. Tratamos de mantenerlo ahí. Así como no había algo más nuevo, el usado estaba complicado en conseguir, pero siempre se maneja. Nosotros tenemos como para cubrirnos algo tranquilo. Dentro de todo, con lo usado que tenemos, la manejamos bien. Y dentro de lo que es el mes, no aumentamos nada. Nosotros, ponerle que en enero estábamos en 1500, ponerle que... No, más de 1500, estábamos en 2000, 2000, de 2000 subimos a 2500 y ahora estamos en 3000. Tratamos de no matar, en otro lado vos te vas y estás arriba de los 4000, 4500, 5000 pesos. Dentro de todo estamos ahí, manteniendo los... Manteniendo hasta que se pueda también, porque después ustedes también tienen que comprar cosas, bueno, laburar. Claro, sí, sí, bueno, pero bueno, mientras se pueda lo tenemos ahí. Ya como te digo, somos 6 trabajando y siempre estamos los mismos y de la misma manera tratamos de mantener todo lo mismo. Este es Mediatón, Ruta 8, Ricardo Balvin, 29.45, de 7 de la mañana a 8 de la noche. Todos los días, sin feriados. Todos los días, sin feriados.